En el Salmo número 1, y vamos a meditar en él esta mañana, los que estuvieron en Escuela Dominical, ya estuvimos aprendiendo algunos principios que encontramos en la Escritura. Y lo que vamos a ver en este Salmo, en esta mañana, es un contraste entre el hombre injusto y el hombre piadoso. Un contraste entre el hombre injusto, es decir, aquellos que no han sido regenerados, no han sido lavados, no han sido lavados y justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de hombres piadosos, estamos hablando de hombres que están inclinados a el Señor, que buscan agradar al Señor en todo tiempo. Y quisiera hacer una aclaración antes de comenzar con el estudio, algo que ustedes ya conocen, ya están familiarizados, pero es necesario que, por causa de quienes nos acompañan esta mañana, si es la primera vez que usted está acá, utilizamos el término hombre en el sentido genérico, hombre y mujer, en sentido universal. Así es que si me escucha utilizar la palabra hombre, no piense que estamos discriminando a las mujeres. Utilizo la palabra hombre porque la Biblia así lo utiliza. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El Salmo número uno, hermanos, es un contraste, es un contraste entre la vida de los hombres injustos y los hombres piadosos. La primera parte de este Salmo tiene que ver con la inclinación de los afectos que tiene el hombre piadoso. Y la segunda parte de este Salmo tiene que ver con el fruto de la vida del hombre piadoso. Y la última parte, con el fruto de la vida del hombre injusto y el destino eterno de ambos. Es un Salmo que sirve como el principio, el fundamento del libro de los Salmos. Un Salmo que sirve para el fundamento de la adoración a Dios. Un Salmo de instrucción, un Salmo de sabiduría. Y esto es lo que vamos a aprender en esta mañana. Aquí vamos a observar, como ya les dije, el contraste entre estos dos hombres. El hombre injusto, malvado y el hombre piadoso. Y al terminar de estudiar este Salmo, usted y yo vamos a poder observar no solamente la diferencia entre estos dos. Primero observaremos, como ya lo dije, sus deseos, el fruto de sus vidas y en tercer lugar, el destino eterno de cada uno de ellos. Leemos la primera parte y el texto 1. En adelante nos dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Y la primera parte que observamos en este texto número 1 es los deseos del hombre piadoso, es decir, lo que el hombre no hace. Algo que debemos de aclarar antes de estudiar y de explicar este texto número 1 es que todo hombre y toda mujer vive con deseos y con inclinaciones hacia algo o hacia alguien. Y eso se convierte en el objeto de sus deseos. Y lo que desea, eso es exactamente lo que hace. No lo hace porque simplemente está como resultado de algo de la nada, sino que lo hace porque eso lo desea. Todos nos inclinamos hacia algo. Nuestros afectos y nuestras emociones están dirigidas hacia algo o hacia alguien. Y en este texto número 1, en primer lugar se menciona el aspecto negativo de lo que el hombre piadoso no desea. El texto nos dice, en primer lugar, que este hombre es bienaventurado. La primera cosa que debemos de entender en cuanto a esta palabra es que bienaventurado significa sumamente feliz. El hombre de Dios, el hombre piadoso, hombres y mujeres piadosos son hombres y mujeres que tienen regocijo en Dios. Que el objeto de su gozo o la razón de su gozo es Dios. No es esta vida, no son sus logros académicos, no es su origen, no es lo que tienen o lo que poseen, sino que es una persona y es Dios. Y por eso el texto nos dice que este hombre es un hombre bienaventurado. E inmediatamente se nos dice que sus afectos y sus deseos no son para el consejo de los hombres injustos. Su marca, lo que distingue a este hombre y a esta mujer, es que no están inclinados, no están inclinados a seguir. En primer lugar dice el texto, no anduvo el consejo de los malos. Esa es la primera cosa que no hace. Su consejo viene de la palabra de Dios. Lo que busca, lo que desea, su instrucción la recibe de la palabra de Dios. No va con la comadre, no va con el compadre, no va con el amigo, no va con el compañero de la escuela para ver qué es lo que él o ella piensan. Él va a la escritura y el consejo lo recibe de la palabra de Dios y no de los hombres malos. En segundo lugar nos dice que no, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir que no pasa tiempo de ociosidad o de compañerismo con los escarnecedores. Y ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre hombres malos, hombres pecadores y los hombres escarnecedores. En tercer lugar nos dice, ni en silla, perdón, me salté el número dos, es ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué la escritura utiliza tres definiciones para los hombres injustos? En primer lugar se nos dice que el primero, el hombre malo, es una palabra que significa que es moralmente malo. Que sus inclinaciones inmorales son las que lo guían. Y uno se puede dar cuenta que este mundo está lleno de ese tipo de personas. Todo lo que ven y todo lo que hacen tiene connotaciones sexuales. La televisión en estos días está llena de eso, la radio está llena de eso, las revistas, todo lo que la gente, la orientación que está viviendo sus inclinaciones, siempre van a la inmoralidad. Nosotros comenzamos en el siglo pasado con la época de los 60's, lo que se le llamó la revolución sexual. Y nosotros en este día estamos cosechando o viviendo los resultados. Una sociedad a la cual no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que no le importa la moralidad, donde el matrimonio ha sido atacado, la familia está siendo atacada y cada día se va degradando más y más. Más y más. Nosotros en días pasados escuchamos que el vicepresidente y el vicepresidente de nuestra nación salieron diciendo y expresando su posición, su forma de pensar en cuanto al homosexualismo y al lesbianismo. Y la escritura nos dice claramente aquí en este texto que nosotros no andemos en consejo de malos. Lo que el presidente y el vicepresidente de esta nación acaban de hacer es aconsejar a la nación indirectamente, solamente con expresar su opinión, le están diciendo a la nación que ser homosexual o ser lesbiana simplemente es una preferencia cuando la escritura claramente nos dice que es una abominación, que es ir en contra de la naturaleza. Y nosotros tenemos que afirmar lo que la escritura dice y no andar en el consejo de los hombres malos. Entonces, la palabra malo se refiere específicamente a hombres y mujeres inmorales. En segundo lugar dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esta segunda palabra, los pecadores, son hombres que han sido culpables de un crimen. Ustedes saben que en nuestra sociedad, ahorita se escucha mucho que en las cárceles, tienen que estar liberando constantemente a hombres y mujeres que no han terminado de pagar su condena porque no hay espacio. Entonces, estos hombres salen e invaden la ciudadanía. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos expresan su manera de vivir. Pues la escritura nos dice que alguien quien ha sido condenado o de un crimen y quiere perseverar en su misma manera de vivir, nosotros no debemos de estar en el camino de ellos. Es decir, no hablar ni hacer sus prácticas. No estoy hablando de una persona que ha salido de la cárcel y que se ha arrepentido y que está arrepentido de haber, arrepentido o arrepentida, de haber cometido ese crimen. Que tiene vergüenza de haber sido, de estar en la lista de un hombre que está convicto, aunque ya haya pagado su condena, pero que está arrepentido y quiere cambiar su manera de vivir. Estamos hablando de un hombre que no tiene vergüenza, que salió de la cárcel y que sigue pensando que lo que él hizo, ¿qué le importa? No debemos de juntarnos con ese tipo de hombres. Entonces, el hombre bienaventurado es aquel que no se junta, que no anda en el consejo de los inmorales. En segundo lugar, no está en el camino de los pecadores, es decir, de los hombres convictos que quieren seguir haciendo crímenes. Y en tercer lugar, se utiliza una palabra que es la palabra escarnecedor, para hablar de estos hombres. La palabra escarnecedor se refiere específicamente a aquellos que son insensatos en su boca y que solo hablan sandeces y malas razones. ¿Usted ha conocido a alguien así? Hay mucha gente así. Que de su boca salen puras tonterías. Usted puede escuchar diez palabras de esa persona y nueve palabras no se encuentran en el diccionario. Todas son puras maldiciones. Y todo tiene que ver, este es esto, este es el otro, y tiene que ver con crítica, tiene que ver con degradación, y se burla de esto, se burla de aquello, no tiene respeto para una cosa, no tiene respeto para la otra. Bueno, estos son los escarnecedores. Entonces, el hombre bienaventurado evita este tres tipos de compañías. El hombre inmoral, el hombre convicto y el hombre que habla malas razones. El burlador, el escarnecedor. Esas son las tres compañías que nosotros no debemos de andar con ellas. Porque el día que lo hagamos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias que están claramente descritas en el libro de proverbios por vivir este tipo de vida. Y eso es lo que el salmista nos dice ahora. Hay varias porciones en la escritura que tenemos que entender, en primer lugar, por qué los malos caminan en su propio consejo y no en el consejo del Señor. Algunos salmos nos dan respuesta a esto. Y la primera está en el Salmo 81, texto número 12. Salmo 81, texto número 12, explica al salmista por qué estos hombres caminan en su propio consejo. Dice el texto número 12. Vamos a leer el texto número 11 para entender un poco más. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Eso es lo que Dios dice de su propio pueblo. Mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Ahora, ¿cuál es el resultado? Cuando una persona desecha el consejo de Dios, cuando desecha a Dios, el resultado vemos claramente en la escritura que es el abandono de Dios. Dice el texto, Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esto es muy peligroso. Esta es una posición muy peligrosa en la cual un hombre o una mujer no debe de estar. Debe de tratar de salirse, de escaparse, de nunca entrar en ese camino. ¿Cuál es el camino? Dejar de escuchar la voz y el consejo de Dios. Es por eso la exhortación de esta mañana en la escuela dominical que debemos de aprender a encontrar los principios de la escritura, de la palabra de Dios, aplicarlos a nuestra vida y rogar en oración que el Señor nos conceda poder obedecerlo. Estuvimos viendo en estos principios y aplicaciones que descubrimos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y que la palabra de Dios nos santifica y por lo tanto, como consecuencia, nos hace ser hombres y mujeres bienaventurados. En el libro de Levítico, capítulo 26, texto número 27 al 28 también, leemos acerca de esto. Libro de Levítico, capítulo número 26. Comenzando en el texto número 27 al 28, dice la escritura de la siguiente manera. Dice el texto, ¿Qué significa no obedecer la voz de Dios? No obedecer la voz de Dios significa estar en oposición con Dios. Escucha lo que dije. No dije que desobedecer a Dios significa ser simplemente una persona desobediente que no va a agarrar las bendiciones de Dios, como algunos dicen. Oh, si obedeces a Dios, todo te va a ir bien, todo te va a prosperar. Y si no lo obedeces, pues no vas a prosperar económicamente. Mentira, eso no dice la escritura. La escritura dice que no obedecer a Dios, ¿Cómo dice el texto? ¿Es tan claro? El texto es muy sencillo. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición. No obedecer a Dios es estar en oposición con Él. Y toda persona que está en oposición con Dios solo puede esperar una sola cosa. Dios no es, como algunos lo pintan, un diosito que está por ahí o uno de tantos dioses que es un señor de barbas largas, blancas, con unas vestiduras largas y que anda con un palo que apenas puede caminar y que tiene una sonrisa muy amable y que espera que todo mundo le haga caso. No, eso no dice la escritura. La palabra de Dios no dice así. El texto 28 lo describe y dice Yo procederé en contra de vosotros. ¿Cómo? ¿Con amor? No, con ira y os castigaré ¿aún cuántas veces? Siete veces. ¿Por qué? Por vuestros pecados. No obedecer la voz de Dios es pecar contra Dios. Entonces, el hombre perverso, el hombre perverso camina, se sienta, es decir que desayuna, come y cena iniquidad. Todos los caminos son de iniquidad. No así el hombre bienaventurado. El hombre bienaventurado es sumamente feliz, es dichoso porque sus deseos no están en los consejos de los malos sino en el consejo de Dios y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Si vamos otra vez al Salmo número 1 Aquí en el Salmo número 1 el texto número 2 nosotros encontramos que este hombre bienaventurado no anda en el consejo de los malos no anda, no se sienta no anda en el consejo de los malos no está en el camino de los pecadores no se sienta en la silla de los escarnecedores y luego el texto número 2 dice lo siguiente sino que esto es una oposición esto es un contraste sino que escuche una palabra clave que está aquí y es la palabra delicia sino que en la ley de Jehová está su deleite su delicia sus afectos sus emociones son movidas por la base de su afecto que está en la palabra de Dios sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche busca conocer la palabra de Dios sabe que la única forma de ser feliz la única forma de santificarse es a través de la palabra de Dios y por esa razón va a buscar de día y va a buscar de noche y va a soñar la escritura se va a levantar con la escritura y su mente va a ser invadida por los principios de la palabra de Dios los cuales se aplican a su vida y como resultado trae fruto este hombre está con sus deleites y con su inclinación en la palabra de Dios la palabra de Dios es su deseo la palabra es lo único que desea conoce la procedencia de la palabra conoce la suficiencia y conoce la inerrancia de la palabra de Dios y por esta razón este hombre desea ¿de dónde viene la palabra de Dios? de Dios ¿cuál es una de las características de la palabra de Dios? es inerrante no hay error ¿cuál es otra característica de la palabra de Dios? es suficiente ¿y cuál es otra característica de la palabra de Dios? que es clara cualquier persona la puede entender pero el problema no es falta de entendimiento el problema es necedad el problema es caminar contra Dios y convertirse en un enemigo de Dios y estar en la condición de un anatema de recibir la ira de Dios bueno no así este hombre en el aspecto positivo en el texto número 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia el hombre piadoso le trae gozo y alegría hacer la voluntad de Dios salmo número 40 el texto número 8 nos dice lo siguiente con referencia a esto salmo 40 aquí mismo salmo número 40 texto 8 y si quieren ir aventajando en la escritura podemos también ver salmo 119 texto 11 35 47 y 48 vamos a ver primero el texto 8 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón que es que es lo que a él le agrada hacer la voluntad de Dios conocer la palabra de Dios y no solamente que le agrada sino que le da el lugar primordial ve usted lo que dice y la ley está en medio de mi corazón no está en un ladito no está al lado derecho no está al lado izquierdo está donde en el centro de sus afectos en el centro de sus afectos y de sus emociones esto es para que nosotros nos auto examinemos cómo estamos en nuestra relación con la palabra de Dios es la palabra de Dios el objeto de mis afectos o son otras cosas si son otras cosas bueno usted va a invertir el tiempo en todo menos en la palabra de Dios usted auto examínese ahí donde está no ocupa ni de levantar la mano ni de testificar nada usted sabe el tiempo que pasa en la palabra de Dios el tiempo que la lee y déjeme decirle una cosa hermanos leer la palabra de Dios no es suficiente no es suficiente hay que leerla y hay que entenderla y hay que obedecerla de otra manera nos quedamos a la mitad del proceso es como que el doctor le receta a usted inyecciones pastillas para dolor y vitaminas pero usted nada más se pone las inyecciones no se pone todo el tratamiento completo ¿qué es lo que ocurre? se quedó a la mitad con la medicina tiene que tomar todo lo tiene que tomar todo Salmos 119 y repito una vez más los textos texto número 11 35 47 y 48 vemos primeramente el texto número 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos es decir tu palabra ¿para qué? para no pecar contra ti ahí está uno de los primeros beneficios cuando la palabra de Dios se pone en medio del corazón se atesora en el alma entonces nosotros paramos de pecar contra el Señor no existe ninguna otra manera vamos a poner por ejemplo que una persona está teniendo una tentación y dice voy a contar hasta 10 para que la tentación se vaya no trabaja no trabaja necesitas de haber pasado tiempo en la palabra de Dios haber entendido la palabra de Dios haber aplicado los principios de la palabra de Dios y haberte humillado delante del Señor para que Él derrame su gracia sobre tu vida y te dé ese deseo de obedecer al Señor de otra manera no se puede no vas a tener victoria vas a caer constantemente en la tentación y no vas a dar gloria al Señor texto número 35 guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad quien es el que nos debe de guiar es el Señor texto número 47 y me regocijaré en tus mandamientos los cuales los cuales he amado los cuales he deseado en los cuales está mi afecto y mi emoción y mi sentir texto número 48 ahí mismo alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos esto es lo que hace este es el aspecto positivo del hombre piadoso que hace tiene su afecto y su emoción inclinados al Señor en tercer lugar vamos otra vez al salmo número 1 tercer lugar vemos los resultados de haber los resultados de tener sus afectos y sus emociones inclinados a la ley de Dios meditar en ellos de día y de noche texto número 3 se utiliza una comparación o una analogía de un árbol yo no sé de donde usted es de que región es pero por ejemplo si usted es de Sonora usted sabe que en Sonora hay muchas áreas resecas desérticas usted no va a ver árboles prondosos no va a ver árboles grandes crecidos con sus hojas verdes que dan buena sombra o que tiran buen fruto usted no va a ver eso no lo va a ver dependiendo donde esté va a ser el resultado la analogía que se utiliza aquí es de este árbol dice será y luego no dice que será un árbol será como árbol será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará todo lo que hace prosperará este es el resultado visible de una vida que está meditando constantemente en la palabra de Dios hermanos tiene que haber un resultado visible Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en la palabra para que su progreso sea evidente a todos entonces cuando uno se mete a la palabra de Dios la estudia la conoce la aplica es decir que la obedece y ora al Señor para recibir la gracia eso va a ser evidente su esposa lo va a ver sus hijos lo van a notar sus compañeros de trabajo se van a dar cuenta y cuando tenga usted una persona que era maldiciente ya no va a maldecir igual delante de usted habrá caso de algunos necios y excepciones pero no no generalmente entonces es esta comparación hay varias cosas para notar en primer lugar dice que va a ser como un árbol pero no cualquier árbol un árbol que va a estar plantado ¿dónde? junto a corrientes de agua junto a la corriente de agua la escritura dice el Señor Jesucristo dijo que todos los que creyeran en Él de su interior ¿qué iba a brotar hermanos? ríos de agua viva un árbol que está junto a un río todo el tiempo tiene agua el agua es suficiente no le falta no hay razón para que esté seco está constantemente recibiendo toda el agua necesaria y es un árbol que está fresco y dice ahí más adelante está plantado junto a corrientes de agua y no solamente está verde sino que da su fruto ¿cuándo? en su tiempo es una vida fructífera y luego dice y su hoja no cae y por último dice todo lo que hace prosperará todo lo que hace prosperará ¿qué significa esto último? tenemos que tener cuidado cuando hablamos de prosperidad hoy en día desafortunadamente por los falsos maestros de la prosperidad prosperidad se entiende como tener abundancia de dinero eso no es prosperidad porque el dinero es incierto usted lo puede tener hoy todo y mañana lo pierde todo absolutamente todo esa no es prosperidad prosperidad es que el fruto que sale de nuestra vida es lo que la palabra de Dios promete que su palabra hará en mi vida por ejemplo una persona que anda en su pecado pero se arrepiente ¿cuál es la promesa? la promesa es que si confiesa sus pecados Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y para lavarlo de toda maldad ¿cuál es el fruto que va a haber? va a tener una conciencia limpia y su vida va a estar limpia delante del Señor y eso se va a hacer evidente hermano la escritura dice que los ojos son la ventana del alma una persona que ha pasado tiempo en la palabra de Dios tiene una mirada diferente y no me refiero a que no tiene cataratas esa es una cuestión de enfermedades no me refiero a eso hay gozo hay esperanza no está muerto de tristeza tiene la esperanza de la vida eterna usted puede ver una persona enferma en el lecho de muerte pero no tiene una mirada perdida tiene una mirada puesta en la esperanza que viene en el Señor Jesucristo entonces esta es la prosperidad a la que nos referimos prosperidad es el fruto de la palabra de Dios en mi vida lo que la palabra dice que va a hacer se va a hacer evidente el que pasa tiempo en la palabra será sabio y su forma de vivir mostrará sabiduría el que pasa tiempo con Dios el que ha sido justificado por Dios va a tener paz en su corazón porque eso es lo que dice la escritura justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios su manera de vivir va a ser totalmente diferente entonces hay una evidencia de la prosperidad y esto es a lo que nos referimos esta es una analogía como ya lo dije del árbol verde frondoso fructífero y hay una comparación porque es una analogía que se utiliza en todo el antiguo testamento vamos por ejemplo a Jeremías texto número 17 texto número 8 Jeremías hace la comparación para el pueblo de Israel Jeremías está un poco más adelante de Salmos luego tenemos Isaías y luego después viene Jeremías Jeremías capítulo número 17 en el texto número 8 Jeremías 17 8 porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequedad no se fatigará ni dejará de dar fruto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según que su camino según donde haya andado donde haya puesto sus afectos donde si se deleitó en la palabra de Dios se va a ver evidente y se anduvo en su propio camino en su propia opinión en sus propios consejos bueno recibirá la retribución de la ira de Dios según el fruto de sus obras la promesa que Dios hizo a Josué antes de entrar a la tierra prometida en el libro de Josué ustedes recuerdan la cronología histórica salió el pueblo fue el pueblo liberado de Egipto después que ocurrió estuvieron deambulando errando sin fe en el desierto por 40 años murió Moisés por causa de la desobediencia a Dios no entró a la tierra prometida y quedó como líder Josué a este hombre Josué se le hizo una promesa de la cual nosotros podemos sacar un principio para aplicarlo a nuestras vidas la promesa fue hecha a Josué y le dijo lo siguiente textos 7 y 8 solamente que te esfuerces sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado una vez más la palabra prosperado que está en el salmo 1 en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche una vez más la misma exhortación el mismo principio de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces no antes no después entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien todo lo que la escritura promete dar no todo si me entiendes verdad porque una persona puede morir por predicando el evangelio un creyente puede morir de cáncer un creyente puede morir en una tragedia entonces que quiere decir esto un creyente puede vivir pobre toda su vida un creyente puede ser prosperado económicamente toda su vida de que estamos hablando de lo que promete la palabra de Dios prosperará en todo entonces esta promesa es la promesa que se nos hace en el salmo número 1 ya hemos visto el aspecto negativo lo que no hace hemos visto el aspecto positivo es decir lo que si hace donde están inclinados sus afectos su delicia en la ley de Jehová y ahora hemos visto ya el fruto de su vida ahora el contraste texto número 4 el contraste de los hombres injustos en primer lugar se nos habla del valor de su vida y de sus obras que vale la vida de un hombre que anda en sus propios consejos que vale la obra de un hombre que va en su propio camino y la escritura dice nada no sirve es no importa los millones que tenga no importa que sea el hombre más millonario del mundo o el hombre más próspero o más inteligente su obra no sirve para nada texto 4 no así los malos dice la escritura no así los malos como son ellos que son como el tamo que arremata el viento usted sabe lo que es el tamo el tamo es un desecho es un desecho es una cáscara es una pequeña paja es lo que se desecha lo que no sirve ni para el ganado y se lo lleva al viento usted ha visto las paraderas de flores cuando esa plantita que avienta la flor amarillita y luego salen un montón de pelucita que parece algodoncito cuando llega al viento como se va se lo lleva no sirve para nada no tiene ningún provecho la escritura utiliza esta analogía esta comparación para hablar de la vida del hombre que anda en sus propios consejos y para hablar de sus propios caminos de sus propias obras dice no así los malos como no así en contraste con lo que así será del hombre piadoso dice son que son como el tamo que arrebata el viento vamos a ver en la escritura en el antiguo testamento como se utiliza esta analogía por ejemplo en el libro de Job el libro aquí no más atrás capítulo 21 texto número 18 Job 21 18 dice el texto 18 serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino se lo lleva no queda nada ustedes saben que hay una hay una película como se llama la película famosa lo que el viento se llevó hay una película famosa nunca la he visto si tiene referencia esto pero la idea es que donde esta lo que el viento se lleva hermanos nadie sabe quien tiene memoria de lo que el viento se lleva nadie quien lo almacenó nadie quien sabe donde esta nadie quien lo colecto para sacarle provecho nadie porque porque no sirve para nada es como el tamo es como la paja en el libro de Isaías adelante del libro de proverbios en Isaías capítulo 17 texto 13 vamos a ver dos referencias en Isaías en primer lugar en el capítulo número 27 texto número 13 dice acontecerá también en aquel día que tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén que quiere decir esto que el pueblo de Israel por haberse revelado contra el señor fueron considerados como nada y fueron esparcidos como el viento esparce la paja y el tamo se los llevaron y fueron esparcidos a las naciones para ser castigados para ser disciplinados en Isaías hay tres textos otro texto 29 al 5 y luego otro texto que no les leí el 17 13 primero el texto número 29 5 y lo vamos al 17 13 capítulo 29 texto número 5 dice el texto y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento como van a ser como el polvo menudo usted sabe lo que es el polvo menudito hermano que dice ese polvo es tan pero tan finito tan menudo que se puede hacer de él nada podrá sostenerse en el día que el viento llegue no podrá permanecer donde está no porque el viento va a pasar y se lo va a llevar y nadie tiene interés en ese polvo nadie tiene interés en ese tamo yo recuerdo cuando estaba pequeño y ayudábamos a mi abuelo a desgranar maíz había unas máquinas que tenían una cuchara así grande una pequeña tolvita y usted ponía las mazorcas allí y con la mano izquierda le daba vuelta una manivela que tenía una rueda grande y una rueda chica y tenía un par de engranes en el centro usted metía la mazorca y si estaba dándole buena velocidad la mazorca queda como si nada el olote el resto de la mazorca queda al frente y el grano abajo en un nosotros le decíamos chiquihuites no sé cómo le llaman un chiquihuites una canasta un quintalito entonces ahí caía todo y qué es lo que pasaba con qué salía el olote sabe qué se llevaba el olote el tamo el aire había una tolva adentro que daba vueltas y ese eso se lo llevaba el tamo todo al frente salía el olote y el tamo se iba a estallar después nos decían junten el olote porque lo vamos a mezclar con el el rastrojo y lo molían pero sabe qué le hacían al tamo decía mi abuelo el tamo no sirve agárrenlo y tírenlo yo no sé por qué no servía nunca vi a las vacas comerse el tamo no sé qué no sé por qué pero sí sé que la escritura dice que es una analogía una comparación para hablar de la vida y de las obras del hombre malvado que no busca la comunión con Dios que no busca el consejo de Dios y este texto nos exhorta a nosotros entonces cuál es el valor del hombre malvado es un valor sin valor por redondear la palabra y al último texto número 5 y texto número 6 se nos habla de el destino el destino eterno de los injustos en primer lugar ya vimos su vida el fruto de su vida no es nada texto número 5 dice por tanto la palabra por tanto siempre tiene que ver en precedencia a lo que se ha dicho el hombre piadoso estará por la eternidad con Dios y el hombre injusto estará bajo el juicio y separado de Dios por tanto no se levantarán los malos en el juicio viene un juicio en primer lugar todo hombre y toda mujer vamos a estar delante de Dios para ser juzgados y en ese juicio no se va a poder levantar el injusto no así el que ha sido justificado el que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús se levantará y será llevado a la congregación de los justos de acuerdo a la escritura dice no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos es decir que en primer lugar no tendrán argumentos no se van a poner delante de pie delante del Señor y presentar un argumento una defensa ¿por qué? porque Dios en su justo juicio los aborrece la escritura dice en el salmo 5 aquí un poquito adelante salmo número 5 texto número 5 nos dice habla del juicio dice el malo no habitará junto a ti refiriéndose a Dios el final del texto 4 acabo de leer y luego texto 5 vamos a leer texto 4 y 5 para entenderlo mejor porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad por eso no se podrán poner de pie delante del Señor en segundo lugar no se congregarán en la eternidad con los justos el texto que acabamos de leer en el salmo número 1 dice el final del texto 5 ni los pecadores en la congregación de los justos los justos serán congregados en la eternidad en la presencia de Dios para adorarlo para glorificarlo para conocerlo para descubrirlo para llenarse del conocimiento de Dios conocimiento que jamás terminaremos de explorar y alguien puede decir que acaso no se va a aburrir uno de estar en la presencia de Dios va a ser imposible hermanos imposible imposible sabe hermanos un científico para descubrir la información de una célula puede pasar toda su vida para hacer una alteración en un sistema genético posiblemente ni lo logre aunque tuviera toda la vida para hacerlo no puede alterar las especies que Dios ha hecho el punto es que a Dios no se le puede conocer en plenitud toda la eternidad no es suficiente para conocer a Dios entonces si usted cree o yo creo que conozco de Dios no conozco nada espérese estar en la eternidad y vamos a conocerlo y vamos a descubrirlo y vamos a saber y le vamos a estar dando gloria las 24 horas del día no serán suficientes para estar la expresión en inglés es más fuerte que en español bueno en español sería estar de boca abierta en ah ah yo creo que en el cielo es una opinión personal si así lo pudiera ver como así vamos a caminar atrás del Señor con la boca abierta sorprendidos ¿verdad hermanos? sorprendidos y diciendo ¿cómo es posible que a un pecador como a mí un Dios como Él me haya amado y me haya llamado y me haya justificado y me haya santificado y ahora me tenga glorificado en su presencia nunca vamos a poder entenderlo es imposible no se puede este conocimiento ni el conocimiento glorificado el conocimiento la mente glorificada es una mente totalmente aladurita ni la mente glorificada en todo su esplendor sin pecado podrá entender entender a perfección a cabalidad o más bien dicho en totalidad la persona de Dios entonces los injustos no tienen lugar allí Mateo 13 49 lo describe de la siguiente manera ¿por qué no se van a poder levantar en el juicio? ¿por qué no van a poder estar en la congregación de los santos? y la escritura nos dice ¿por qué? porque Dios se los va a impedir sencillamente capítulo 13 Mateo capítulo 13 texto número 49 dice el texto número 49 así será el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes ¿quién los va a separar? los ángeles ¿quiénes los van a echar? los ángeles ¿quién lo puede evitar? nadie nadie lo puede evitar entonces esto es tremendo esto es un conocimiento que nos debe de provocar temor capítulo 25 ahí mismo en Mateo capítulo 25 texto número 32 texto número 32 dice y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos es un juicio que Dios lo traerá y finalizamos observando el texto número 6 en el texto número 6 observamos que el Señor conoce a los suyos nadie puede engañar al Señor el Señor conoce a los suyos los suyos conocen al Señor es una relación es una comunión han sido conocidos se conocen mutuamente nadie que no conozca al Señor podrá estar en la presencia del Señor porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá el Señor conoce a los suyos y a los insensatos y sabe discernir entre uno y el otro y a los dos los separará a unos para la condenación como ya lo hemos visto y a unos para la presencia y el gozo eterno de su presencia Salmo número 37 texto 18 al 24 Salmo 37 texto 18 en adelante conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga mas el justo tiene misericordia y da texto número 22 porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano aquí hay un contraste también entre unos y otros conclusión hermanos como aplicamos el salmo número uno a nuestras vidas es muy sencillo tiene aprendiendo en primer lugar el afecto nuestro no debe estar hacia los consejos de los hombres la primera aplicación dice aquí no anduvo en consejo de malos no anduvo en camino de pecadores ni en silla de carnazadores asentado en primer lugar nuestros afectos no deben de ser para los consejos del hombre sino texto número 2 nuestros afectos y nuestros deseos deben de estar inclinados a la palabra de Dios y en ella debemos de deleitarnos y meditar en ella de día y de noche ¿por qué? ¿por qué? porque nuestra vida prosperará texto número 3 y el texto número 4 evidencia da una evidencia del hombre que no hace que vive en sus propios consejos y porque finalmente tendrá destrucción el hombre impío el hombre injusto pero el hombre piadoso vivirá por la eternidad adorando y glorificando a aquel quien lo salvó y lo justificó delante de su presencia al Señor Jesucristo a través de este salmo conocemos hermanos los deseos y el fruto y el destino entre estos hombres y cada uno de nosotros nos podemos examinar en primer lugar ¿cuál es tu deseo? ¿hacia dónde están inclinados tus afectos? ¿al consejo de los hombres o al consejo de Dios? y eso solo tú lo puedes responder pero también se hace evidente tú lo puedes responder nadie tú puedes engañarme a mí yo te puedo engañar a ti diciendo oh sí hermano yo todo mi afecto está para la palabra de Dios pero tu conciencia te puede afirmar o te puede contradecir y lo que importa es que tu conciencia afirme lo que sale de tu boca ¿es tu afecto para la palabra de Dios o es tu afecto para el consejo de los hombres? tienes que decidir cuál de los dos es ¿hacia quién se inclina en tus afectos hacia Dios o hacia los hombres? ¿a quién buscas? ¿a Dios o a los hombres? ¿a quién deseas agradar? ¿a Dios o a los hombres? ¿a quién deseas? tienes que autoexaminarte ¿cuál es el fruto de tu vida en el presente? el fruto de tu vida en el presente refleja una larga un largo camino de estar meditando en la palabra de Dios aplicando los principios obedeciendo y estando humillado delante de la presencia de Dios para que derrame su gracia sobre mi vida o dicen lo opuesto no nos podemos engañar ¿dónde pasarás la eternidad? ¿cuál será tu destino de acuerdo a lo que hemos visto? ¿cuál será tu destino? ¿crees que puedes vivir en el consejo de los malvados y pasar la eternidad en la presencia de Dios? estás equivocado 100% equivocado ¿crees que puedes vivir una vida donde tus obras son todo lo opuesto a lo que ordena la palabra de Dios y al cabo no pasa nada? ¿te ha salido con la tuya por muchos años? dicen que Jesús va a venir pero pues no viene las nubes ni se oscurecen ni se limpia el cielo yo no veo el manto blanco que venga cayendo del cielo no no ves nada no seas necio el Señor Jesús viene Juan dijo he aquí vendrá no dijo vendrá he aquí viene es eminente el retorno del Señor Jesucristo no estoy hablando de la segunda venida pero estoy hablando de aquel que se para en la eternidad a aquellos que estarán con él cada una de estas preguntas mis amados hermanos deben de ser respondidas a la luz de la escritura y no a la luz de la propia opinión yo pienso que soy bueno no importa lo que tú pienses lo que importa es lo que dice la escritura ¿cómo te califica la escritura a ti? ¿cómo? eso es lo que te tiene que preocupar no lo que dicen de ti yo he visto hombres malvados que dicen cosas buenas de ellos y he visto hombres justos que hablan pestes de ellos ¿te preocupa lo que dicen de ti? no, no te preocupa eso preocúpate lo que dice la escritura eso es lo que importa eso es lo que importa eso es lo que realmente importa esa es nuestra conclusión observar el contraste entre esos dos hombres los hombres injustos pecadores y los hombres piadosos su vida en el sus afectos sus inclinaciones su vida en el presente y su destino eterno y lo mismo se aplica a ti y se aplica para mí hoy en este día hoy en este día vamos a orar hermanos vamos a orar y se aplica a ti